hola hola te saluda Cristian Bonet yo soy Neyder y Bonet yo soy Neyder y Bonet y yo soy hermano de Dado ¿como te llamas? Tito Pep Bonet Menosa eso ya hagamos listo bueno hoy estamos aquí para presentarles que vamos a trabajar unas decoraciones de muffins con cupcakes decoradas con protein ellos van a decorar unos muffins y yo también vamos a trabajar vamos a improvisar ahorita no tenemos nada planeado que hacer pero vamos a trabajar en esta manera bueno cada tiempo hace muffins tenemos aquí frosting tanto como blanco tenemos aquí como en crema de colores listo ya ok aquí tenemos otra boquilla y van a trabajar ustedes si no tienen una bailarina lo pueden hacer a la boca así es así es aquí tenemos una manga muy pequeña desechable para poder trabajar con los colorantes de la botana ya 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 ok ok listo ustedes van a hacer ustedes van a hacer puntitas así bien bonito y listo y listo 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 así Ok, cerradito. Bien bonito que tiene. Ok, tenemos aquí el frosting azul. El frosting azul. Y esto, va a trabajar así, ya. Bájate aquí el centro o bajate así. ¿Ya? ¿Qué? 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 No hay corazon. No hay corazon. No hay corazon. Usted va a hacer el girasol. ¿Te parece? ¿Sabes qué? No tenemos el girasol. Un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Señor? Aplasta. 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 Está�. Aplasta. Aplasta muy olímpico. ¡Suscríbete al canal! Recordemos, le vamos a recordar que estamos trabajando en la panería castellana Donde tenemos los mejores tortas, panes, postres Esta semana ahí va a haber un, bueno, hay un sorteo de una torta infantil Una torta infantil, ¿se acuerdan niña? Ya, en las cuales tienen que participar, en una dinámica participando Y vamos a coger esto como una dinámica aquí Para hacer, o bueno, vamos a enseñarles cómo hacer cualquier actividad Cualquier actividad en la que desean, ¿no? Y mencionando panería y pastelería de andar Compartiendo, dándole like Ay, ni ve, consulte Nosotros tenemos aquí, ya de colores Nosotros, yo voy a hacer de esta manera Ahí Y tenemos otra decoración Para poner los dos pies, la bailarina Listo, tenemos de esta manera Tenemos de esta manera también ¿Así? Ok Aquí está muy mal ¿Ya está bien? Sí, está bien Vamos a poner ahí Listo Y yo intento prenderle lo mismo Así es Pueden ponerle, pueden ponerle aquí alguna, alguna, una golosina Sí Sí Ahí ¿Y en el plástico que le pongo más? ¿No? Ya le vamos a poner Ahí póngale Bonito ¿Ya? Ya, papito Ya, papito, ya Perfecto Aquí tenemos chocolate O puede ser el plástico de color negro también Y hacemos puntito así Para que forme, ¿qué? También ¿Qué? La tenis Después que termine ahí Vamos a hacer de la misma manera, ¿no? ¿Ya? Un girasol A ver, ¿qué más? Por lo consiguiente Mami Yo hice con azul ¿Qué? ¿Qué? Hizo este Entonces ¿Dónde se sirve? ¿Qué? Ya, después es Ah, qué lindo ¿Tiene la teléfono? Ya, ahí Christopher, ¿qué hiciste? Oh, ya ¿Cómo lo hiciste? Bien Bien Oh, ya Meme Me necesito Ojo De De Aquí Vamos a decorar otro Pero en forma de flores Mientras ellas están decorando Voy a decorar Una de flores Hago la parte blanca, luego le voy con las flores, primero. Hago la parte blanca, luego le voy con las flores, luego le voy con las flores. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ven la decoración? ¿Está fácil o difícil? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta de ustedes que están decorando? ¿Qué es lo que más les gusta de la pastelería? Comer, decorar, ¿Cómo aprendes? Aprender y a decorar. Aprender y a decorar. Yo quiero aprender y decorar. Ah, ya. Muy bien. Muy bien, guau. Salió bonito. Otra vez nada. Hazte otra decoración igual, ¿eh? ¡Bravo! 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 ¿Listo? ¡Una rosa! ¡Una rosa! Ok, nosotros vamos a hacer aquí una rosita. Él ejerce lo mejor ejercicio. ¿Cómo es eso? ¿Con todo? Ok. En el prepucio, ¿verdad? Sí. Es mejor haciendo rosa. Recordemos que este día lunes es el día del niño. El día del niño. ¿Qué es lo que quieren los niños? ¡Dulce! Dulce. Y divertirse. ¡Wow! Papi, mira. ¡Una solita! Muy bonito. No, muestre. Creo que lo especial de los niños también es estar con la familia. Aprender qué es amor. Así como Dios. Con todo. Con todo lo a Dios. 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 Contestante. Igual nosotros nos oramos. Igual Dios está con nosotros. Porque también tenemos que orar. ¡Claro! Tienen que orar. Siempre tienen que orar. En las noches. Nosotros oramos. Nosotros de ver como padres tenemos que orar por ustedes. Y nosotros lo hacemos. Y antes de salir acá, volvemos que orar porque algo nos pasa y Dios ya no tiene algo para nosotros. En cualquier ocasión. Vamos a tener que hacer todo. Ok. Se están divirtiendo. Si. Si. Es como la cocina. Se divierten algunos cuando se jugando. A ver. Vamos a decorar de esta manera. A ver. 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 A ver y a ver. skinny. ¡No hay! What dices! Aquí tenemos las galletas, las chicas. Papi, está muy bien. Los chicas, pobre, pero tienen que ponerle más cositas a mí. Papi, ¿por qué te hago la mesa? ¿Ve? ¡Wow! Muy bien, señor. Aquí tenemos que ir a Oria. La Oria es recomendable que vaya con la blanca. Una caliza feliz. Sí. Debe malísimo. Ok. Aquí vamos a hacer otra cosa muy bonita. Una, vamos a hacer otro tipo de flor. Sí. 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 Aquí la importancia es la creatividad. La creatividad, la ganas de querer hacer algo muy bonito. Y ellos, Nailin, Christopher y Clark Lennon, ellos están esmerándose ahorita. El día de hoy se esmera. Ella tiene la libertad de divertirse hoy. Porque los mató. No sé si ustedes me están ganando o qué. Lo están ganando, ¿no? A ver. ¡Wow! Hermoso. Enséñale la cámara. Sí, yo la enséñale. Listo. Muy bien. Mira, papá. Hermoso, hermoso. Espero que la gente, cuando venga, compren mucho. Gracias. Y los que están viendo hoy, tienen un poco de olor. Espero que haya venido el color que viene ahora. Gracias. Gracias. Sí. Esto va a ser una lluvia. Esto está más lluvia, papá. Esto está más lluvia. Sí. 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 ¿Cómo va quedando? Bien. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Detrás de la cámara ¿Cómo ven ustedes? Una señalera ¿Qué tal? Bien Bien, bueno, ¿qué va? Bien, oh No, de lejos No, vienen de lejos Aquí yo voy a decorar la parte de las flores, nomás Que son las hojas ¿Qué es lo que dicen? ¿Los mamitos o qué? ¿Los mamitos? Van a venir la compra si ustedes quieren Claro, ¿dónde queda la panería? Panería y pastelería NAC está ubicada en el hospital Sur Diagonal de Emergencia Y tenemos nuestro cupcake de flores Este es para la mami Ay, este está bonito Listo Tenemos de todo, ¿no? Si ven cómo se está llenando, ¿no? Olores ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, estamos ubicados en el hospital Sur Diagonal de Emergencia Panería y pastelería NAC De todo el dinero También nos pueden inscribir por WhatsApp 0990133254 Para mayor información de sus pedidos Algo que quieran, alguna inquietud De torta, postre, bocaditos, smoothie Tortas infantiles Vamos a tener también para el día de niño Ya vamos a lanzar también fotos De esa torta infantil Aquí está, a ver Guau, bien A ver, yo le tengo, yo le tengo Pase, pase A ver, muy bien Este es escrito, ¿verdad? Este es de Arlene Lo primero que tienes que hacer es suscribirse y darle like Guau, suscribirse, ¿verdad? Porque este video es Va a estar en En Lino En YouTube Vamos a ponerlo en YouTube En las todas las redes sociales Juan Suelta Listo, feo Pero vean cómo va a decorar, creto Ves, puedes hacer un mar Ahí va Los pececitos van a ser Vean, vean Dame una mano Y papi, si la gente no quiere esto, ¿te pueden conseguir? Ah, ya, mangas plásticas o mangas pasteleras Son desechables Esto de aquí lo pueden conseguir en el centro Son tapias, propastel O bueno, buscando en internet No, son mangas pasteleras Buscándolas también Donde venden plástico Puntas, todo eso Bien, ok, nada más Nada más Ok, ok También está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Se quiere eso? Bajo, trito ¿Qué quieren eso? Tiene ese ese color ¿Dónde? Sí, quería ¿De? ¿Qué? Jaro ¿Qué tal? A ver, ¿quién más decorado ahí de todos? Los tres. Los tres. Yo he decorado poco, pero es que la decoración aquí todo tiene que ver con ella. No más conmigo, sino para indicarles, enseñarles cualquier detalle, inquietud que quieran. Para aprender, vean. Mi decoración es de ella misma propia. Ni yo, ni a mí se me había ocurrido, pero bueno, las creatividades son de ellos, ¿no? Parecido a Plaza Sésamo, ¿no? Pero bueno, están muy hermosos. Por favor, los que están viendo esto, por favor vengan a comprar. Y suscríbete para... Con todo. Porque también esto, no se desperdicen. Sí, no se bañen. ¡Míralo! ¡Listo! ¡No! ¡La tele! Pida una cámara y dale like. ¡Y dale like! ¡Eso! ¡Míralo! 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 ¡Vamos a ponerle tango! ¡Apáritas le gusta el tango! ¡Míralo! 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 ¡Mora de la disparación! ¿No se están comiendo? ¿No? ¡No, no, vaya! No, no. Pero no. Es el color de los huesos. Los huesos. Papi, ¿qué es lo como eso? Pero es miñón. Ok. Es de Joystick. Y hay que beber la lágrima. Dejar. No, no. El bonito mío. ¿Qué es lo que está haciendo? Es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. No, no se ve. Todo es muy lindo Un cielo lleno de dulces Miren lo bonito mi hermanita Miren que con la tablasco se ve un moño puera Listo Ya? Listo Bueno y que mas han hecho? Miren un arco iris Unas galletas Aquí esta la nube y el sol y el arco iris Aquí hay una señorita Con una paleta Quítame Quítame Tranquilo Listo yo voy a hacer otra cosa Pero pueden seguir nomás allá Ya mi hermano que no estoy respondiendo Miren Lo voy a hacer mucho Así que vengan y compren Así que vengan y compren Hemos llenando la nube Ok, hemos llenado la nube Ok, hemos llenado la nube Buen arco iris Me encantan los deditos colores Oh, me encantan el nene Gracias.